Creemos que es muy importante, digo, afortunadamente el semáforo ha ido evolucionando para bien, parece que poco a poco el número de contagiados y fallecidos ha ido disminuyendo y es importante, nosotros sí creemos que es importante ir explorando estas nuevas opciones para que poco a poco se vaya dando la reactivación y la normalidad en nuestro municipio y en nuestro estado. Creemos en este programa piloto para que puedan regresar a las escuelas, entonces claro que hay que revisarlo con mucho detenimiento, claro que habrá que considerar vacunar a los maestros y también al personal administrativo de las escuelas porque por encima de todo está la salud de nuestros niños y la salud de las familias de estos niños porque ellos a su vez irán a su casa y podrán ser portadores de sofoco de infección, pero creemos totalmente en este programa piloto. Tenemos que poco a poco ir regresando a la normalidad, ir regresando a la reactivación económica, siempre la salud por encima de todo, pero hay que explorar este tipo de opciones. Gracias.